¡Corre Digan! ¡Corre! 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 Y buen día mis queridos amigos ¿Cómo están? Yo soy Iván Cartuno y nos encontramos aquí entonces en la quinta parte de Dino Crisis 2 Así es mis amigos, esto ya va a acabar, ya falta poco, posiblemente este ya sea el último video o si no puede haber un sexto video y ese posiblemente ya sea entonces el último Pero ya veremos entre lo que estamos progresando en este juego, lo que vamos avanzando, ¿ok? Así que bueno, continuemos con esta quinta parte de Dino Crisis para poder terminar este primer juego de la sección de juegos de la vieja escuela, ¿ok? Bien, continuemos Aquí que salían, oh, salían esos tipos Creo que me va a servir esta Vámonos ¡Oh, no daños! ¡Eso es! ¡6000! ¡Eso me gusta ver! ¡Oh! Debo decir que casi me dabas, carnal, ¿eh? ¡Uff! ¡Man! ¡Man, man, man! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Vaya actitud! ¡Bien! ¡Genial! ¡Está cerrado! ¡Bien! ¡La puerta de agua está cerrada! ¡Nos podemos ir más allá! ¡Puede! ¡Hay una válvula! ¡Para que podamos abrir la puerta manualmente! ¡Wow! ¡Dejamos a los hombres a manejar esto! ¡Vamos, hermano! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete bien ahora! ¡Bien! ¡Una ahí! ¡Cierto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ni siquiera estás abriendo los dedos! ¡No me lo hace raptor detrás de ti, mijo! ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Es difícil! ¡Este control no me deja mal! ¡Ah, no! ¡No me deja mal a ver a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírales! Si le debes de la física con los disparos O disparas así una parte lo necesario Y se va a otra parte ¿Cuántos penesiraptores? Todavía quedaba uno, pero bueno. ¿Está dando? Dispáralo después, Regina. Y el alosaurio como si nada, digo, Regina como si nada ahí atrás del alosaurio mientras se come a David. Ah, qué cabeza. Dolor de cabeza. Eres como E.T. Solo habla poquito y dice mucho home. Ok. No sabía que tenía que protegerla. Se me había olvidado de esa parte. ¿En serio? Vamos, vamos, niña. Avanzale más rápido. Vamos, hija. ¿Por qué? ¿Por qué la quieren atacar a ella? Vamos. Vamos, tengo que ir a su paso. ¿Por qué? No le hagan daño. No puede ser. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. ¡Ya está herida! ¡Largo! ¡Demonios! ¡Vamos! 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 Creo que esta era la última o faltaba otra. Hasta ahora Oh! No, hasta la última. ¡Ah gracias. Dios. Ok. ¡Vamos! Ay mamacita muy espanto. Ah, no manches. Ay dios. Me espanto. Dios. Y yo lo digo en serio. Al va en el aire. Qué. Ay Dios. Bueno, a ver, vámonos Ah, sí, lo olvidaba Hasta sí, todavía lo digo Sí Tengo que bajar todos los cuatro Ah, Dios Creo que sí, amigos Este va a ser el último episodio Sube, 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 sube Sube, 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 sube Toma Vamos, activa la otra, dirá Falta uno Sube, 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 sube Salen de tres en tres Eso es No, no lo voy a leer Ya lo había leído cuando lo jugué por primera vez Hace mucho tiempo Oh, este control Ay Todavía se me hace un poco difícil controlarlo Literal Ya se va a acabar el juego, amigos Estamos a punto de acabarlo Oh Vamos El territorio grande, ah Ah, se baja Ah, sí, cierto Tienes que apretar el botón No me acordaba Sube Sube Digo, baja ¿Qué estoy diciendo? Welcome Lieutenant Morton A hologram? Digo, baja Digo, baja Digo, baja Digo, baja Digo, baja para recuperar la puerta. Pero es demasiado tarde ahora. Mi esposa, Julia, fue matada por los dinosaurios. Y mi amable hijo, ella fue asombrada. malo. Paula... 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 ¿Es ese tu nombre? Pa... Papa... ¿No? Mi única misión ahora... es proteger... mi grupo. Yo he mantenido Paula y los otros niños seguro... por ponerlos dentro de las cumbres de la vida. ¿Deforado déjamos? ¿Vale? Por favor... возьme la Herren de atrás de tu época... y ahora... me debería presentar. ¿Qué? ¿Tienes yo en el futuro? ¿Tienes mi... ¿Papá? No tenemos mucho tiempo. Hay una puerta debajo de la puerta. Puedes usarla para regresar a tu tiempo. La puerta no está terminada. Puedes usarla solo una vez. Por favor, diga hola a Regina para mí. Puedes usarla solo una vez. 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 ¿Qué? ¿Tú? Puedes usarla solo una vez. Puedes usarla. Puedes usarla. Puedes usarla solo una vez. Puedes usarla. at oversize transport area immediate shutdown toma toma yo no Marcelo vamos vamos ok va uno falta otro podrías por favor no me deja disparar oh es que ya no tengo balas no lo noté no no wait 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 primero oh no puede ser no puedo hacerle daño con estas armitas solo tengo que correr corre Dylan por tu vida corre 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 ah corre Dylan ah ah vamos Dylan no Dylan levántate eso es ah activalo ah a ver ah antes de ir oh no júrate vámonos uy que se me da no que haces Dylan no puedo atacarlo con estas armas inofensivas tengo que ir al panel de control rápido ah levantate levantale 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 arriba 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 vamos vamos ya casi ya casi ya casi Dylan estás tan cerca no te caigas se acabo comence attack eso es adios amigos Yontosaurus te vas a morir te vas a morir No, 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 no. Vámonos. Ya no tenemos tres minutos para hacer lo que queramos, pero bueno, vámonos a la puerta. No, 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 no. No, 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 no. Se estaba triste cuando estaba pequeño. No. 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 Papa. Paula. Dillon, ¿qué vamos a hacer? Si no nos vamos ahora, nunca nos vamos a volver. No. 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 Magor, no sé, Crash, Spyro ustedes decidan, así que nos veremos pronto, voten no olviden votar por favor y suscríbanse si les gustó, dale like bueno también, se los agradecería mucho y nos vemos entonces, hasta la próxima cuídense mucho chao chao